Hoy 5 de junio celebramos el Día Mundial del Medio Ambiente. Y aquí en ELIM recordamos concientizar sobre la huella de carbono. La huella de carbono es el conjunto de gases de efecto invernadero que se presentan en nuestro medio ambiente, los cuales pueden ser emanados por una persona, una actividad u organización. Estos gases son los que contribuyen al efecto de cambio climático y calentamiento global. Los efectos negativos que tiene la huella de carbono en nuestro medio ambiente son el aumento de temperaturas a nivel global, la intensificación del clima, la pérdida de hábitat y la disminución del agua dulce. Otra forma en la que se evidencia la huella de carbono es mediante las diversas enfermedades respiratorias y pulmonares que existen. Estas son causadas por los gases nocivos que se encuentran en el aire, los cuales son producidos por la quema de combustibles fósiles y la emanación de gases por parte de los vehículos motorizados. Frente a este panorama es necesario como institución educativa encontrar alternativas de solución para mejorar nuestra huella de carbono. Una de ellas es concientizar a los alumnos de utilizar energía renovable, transportes públicos sostenibles, ser más eficientes energéticamente y aumentar la cantidad de plantas en nuestro entorno. Es hora de actuar de manera responsable y colectiva para reducir nuestra huella de carbono y preservar nuestro entorno natural y nuestro bienestar.